Es una vergüenza. El agua no se toca. Punto. No hay más. Que hagan sus temas por allá, pero que con el agua no se metan. O sea, a ver, imagínate que yo esté queriendo por el 24 ser candidato. No, señor. El agua se los he dicho una y veinte mil veces. Hay que ya, por favor, tener respeto con el tema del agua. Y si quieres ser candidato, pues sé candidato, pero no te metes con el agua. No estés inventando. Porque estoy viendo, y me queda muy claro, que algunos partidos también, que dicen, no, que remunicipalizar. Claro, ¿para qué? Para que vengan y digan, nosotros somos los que hicimos todo. Miran nada más y nos dejen una desgracia a más de 900 mil personas que están en el tema del, que tienen el tema del agua en Aguascalieta. Bueno, yo le hago un llamado a Morena, que soy de Morena, porque yo no sé, luego dicen que no soy de Morena, soy de Morena, soy reequidor de Morena, y que si no saben, pues que vengan. Nos sentemos para platicar, para que vean la gran problemática que hubiera. Mira, es bien fácil, rápido. Treinta años estamos fuera del contexto del agua, Mario. Treinta años. Tú le vas a dejar la responsabilidad a alguien que no ha hecho nada en treinta años, ni como eje rector, Mario, ha hecho nada, se capama. Ni como eje rector. Pero sí, ahí anda ya comprando las camionetas. Ahora, para concluir, el presidente y los regidores y su servidor, estamos muy entregados al tema del agua, que se va a llevar a cabo, se va a hacer algo bien hecho por el bien de Aguascalientes, por el bien de los ciudadanos, porque ya bastante tienen con los tandeos y las broncas que hay, como para seguirles dando problemas.